Como ya les había platicado, que mi hermano llegó a casa de mis papás después de 18 años, desde el miércoles, hoy es sábado y yo no había podido venir, pues saliendo del trabajo me escapé para acá y aquí ando, ya hay varias familias que les han dado la bienvenida y vienen a acompañarnos para estar en party gracias a que mi hermano pudo venir. Como ven, ya se nos hizo anoche, ya estamos aquí disfrutando de un convivio familiar con mucha familia que va poco a poco llegando. Salud por mi hermano. Ahí, él contándonos su historia de cómo se sintió cuando le llegó su tarjeta y mostrándola que todavía no la cree, él siente que todavía no es realidad y trae la preocupación todavía de ver si lo van a dejar pasar cuando se regrese. A ver María, dinos qué sientes de ver a Julio, María. Una emoción, un fin inmensa, aquí en mi corazoncito. Ay, qué bonita. ¿Y usted, tía? Bien. ¿Qué sientes de ver a Julio? Está bien. ¿Y tú, Lalo, no sientes nada? Un gustazo, bebé. Un gustazo. Tú también, patita, sí, algo bonito. Sí, yo siento mucha felicidad de verlo aquí, ya queda conmigo. Ya ven, todos están llorando por mi hermano. Mira, ayúdame, bien bonita. Ay, qué bonita. Sí, sí, sí. ¿Qué me lo estás viviendo? A ver, gorda. A ver, cuando vuelve la única que nos va a la invitada a comer. Abre tu bebida. Dice que es WeLite. Ah, pija. No cualquiera. Eso lo aprendió de su papá. No cualquiera. Tiene licenciatura en eso. No, Lidia, tú ni tomas. No, 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 no. Me dejó que me lo asociaba. No, 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 no. Ay, Lidia. Ay, Lidia. Lidia, por favor, si tú haces un chaco y la casa, pura de caché, aquí, aquí, aquí. Yo no tengo, yo no soy del otro lado. Para ti tampoco. Para ti tampoco. Yo también. Me divertí el Yepi. Mi tía está derrotada ya. Ay, me tiene cerveza. Igual me tiene cerveza. Pero la escondió de su papá. A sus escasos 50 años, la escondió de su papá. Ay, me devuelte ese porque no me mires tu madre. Que te platique Lalo lo que le pasó en San Diego por no saber inglés. En oficio, sí, le pongo coreano. ¿Eh? Con un coreano que llegamos a San Diego y no estábamos en San Diego y pongo una coreana ahí. Y me hablan, tú, güey. No, no hay problema, le decía yo. No, no hay problema, no hay problema. Y caminaba. No, no hay problema, no hay problema. Caminaba yo y iban atrás de mí. Ay, qué grande, tú, güey. Oye, me tenían bien paniqueado. Oye, yo, estos, güey. Sacaron un celular, y le llamaron a una persona y me la pasaron. ¿Qué dices, güey? Yo, qué dices, güey. Hijo que me entregaran el celular. El muchacho, disculpe, disculpe. Ya que empezó a decir, no, fíjate que mis amigos coreanos quieren platicar contigo por algo que sucedió. No, no hay ningún problema, yo. No quiero nada, le digo. No, es que miren, espérenme. Lo que pasa es que mis amigos chocaron su carquín. ¡Ay, güey! Y ahí voy, no, de volada. Y ahí voy al carro. Y luego tenía un rayoncito, pero que apenas se miraba. Lo que pasa es que ellos quieren arreglar contigo, te quieren pagar, te quieren dar 500 dólares. ¡Ale, yo qué, yo no quiero dinero, no quiero nada, le digo! Y luego, pasame. Bueno, le digo, pues, si quieren, pues, te me den 100 dólares. No, es que te quieren dar más. No, le digo, es que no quiero que me den nada. Bueno, que te den los 100 dólares. Miren nuestro dominguito. Y por acá, panecito, deli, deli. Así vamos a pasar nuestro domingo porque la temperatura no ayuda, amigos, no ayuda. Después de trabajar, de haber hecho un pastelito, nos merecemos. Me merezco. Me merezco esto. Y por manejarme, le agarré esto. Me sale cara la manejada de esta chiquilla. Ya vamos de paseo y yo voy con mis dos adolescentes. No, ya son adultos. Mis pequeños ya son adultos. Vamos a ir a comer porque me invitaron a comer. Ellos están lindos. Vamos a pasar la tarde en el día fresco. ¿A qué temperatura estamos ahora, Prieta, ahorita, Reina? 18, 118. 118 grados Fahrenheit. Pero ni modo que nos quedemos encerraditos. ¡Guau! ¡Qué elegancia la de Francia! Y miren, esta es la fila que hay ahorita en este lugar para agarrar la comida. Y como la pueden ver, está un poco larguita. Como yo no quiero lo que mis hijos van a comer, me voy a venir a pedir un platillo de esta comida, que es comida china. Y se llama Panda Express. Y ellos van a comer, bueno, van a ordenar para llevar. In and out. Y me estoy muriendo de calor. El pavimento parece que sale vaporcito. Ahorita, estas son las comidas que tienen disponibles. Arroz, chow mein, camarones, chicken, orange, orange chicken, perdón. Y este está delicioso, kung pao chicken. Y aún hay más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo ya entré, pedí mi comida, ya me la entregaron, ya salí, mis hijos todavía siguen en la fila. A ver, ¿dónde los voy a encontrar? Se supone que es para puros carros y ahí vengo yo buscándolos por acá. ¡Uy! Miren, ¿por dónde ando? No los encuentro. Pero es que es una filotota en este lugar para comer. Es una filotota. ¡Uy! ¡Ay! Ya los vi. Ya llegamos a la casita y vamos a comer. Yo, comidita china de Panda Express, mi Prieta, sus papitas, su hamburguesita, bien dietética, y mi niño, ¡Oh my Jesus Christ! ¡Qué guapo! Chulo, precioso, hermoso, mi niño. Mi Prieta chula y yo. ¡Muy bien!